Ingrid, dos, Ingrid, dicen que el que te cuento estaba por Calidonia. Estaba por Calidonia, alegrándole la vida a la gente, tú puedes creerlo. Y no nos invitó. No, no nos invitó, claro, el salón, pechugón, pero dale, chequeen lo que hizo nuestro franquilito, que ahí donde ustedes lo ven, él tiene su corazoncito. Sí, el corazoncito tiene, hombre. ¿Cómo estás? Un placer, Franklin Robinson. Una consulta. ¿Qué le gustaría que le regalaran para Navidad? Amor. ¿Amor? Amor. ¿Cuál es tu comida preferida? O sea, que mi comida preferida... O sea, que sí, la verdad que me ha cogido de sorpresa. Pero dime, dime. Yo lo que el señor come, a mí, eso es lo que yo acepto. Pero dime un plato de comida que a ti te encanta, a ti, que te gusta a ti. No sé, lasaña, arroz con pollo, puré, papá. Yo como sopa de arroz normalmente, típico. Ajá. ¿Esto es lo que más te gusta? O sea, que eso es lo que más yo como, eso es lo que me gusta. Una sopa de arroz. Exactamente. Ok. ¿Vas a estar por aquí todavía? Sí, yo estoy aquí en el área siempre. ¿Siempre? Sí, se me hace pregunta por qué. ¿Dónde está el señor Machete por aquí? ¿Machete? Sí, pero en esta calle, pues. Y aquí hacia allá. Ok. Yo he hecho por Machete y ahí está la referencia sobre mí. Dale, Machete, no te pierdas, pues. No, gracias. Dale, papá. ¿Y usted? Señor. ¿Y usted no? Pero más le pregunto. Usted es un perro. Porque yo sí, y ladro. ¡Woo! ¡Woo! ¡Y ladro! Yo como soy político, como soy perro. ¿Y usted, señor? Está bien, lo que te regala es la celda. ¿Pero usted no ha pensado en algo que usted ha querido? Ah, unos nuevos lentes, otras gorras, para que tenga tres gorras, en la cabeza no tenga dos gorras. Otra gorra de política, nada de esa jena. No, ¿le gusta tener una gorra? Un collar, otro collar, para que tenga otro más de cuello. ¿De oro o de plata? De plata, yo no uso oro. ¿De plata? De oro, para que te maten. ¿La plata no te maten? Ok. ¡Escálmate! Chichito, suelta el wishy, escúchala. Así que Chichito quiere un... ¿Usted es de la televisora? Yo no sé. ¿Usted es de la televisora? Yo no sé, Chichito. Yo no sé. Ahora sí puede tomar la foto que tú quieras. ¡Ay! ¿Ves? Me trataste mal, Chichito. Me dijo oro de Chichito. Me puede tomar la foto que tú quieras. Ya que yo lo conozco negro con negro. Me trató mal, Chichito. Bueno, él me trató mal. ¿Tú viste? Ahora es mi mejor amigo. En mi BBF, mi best friend for ever and ever. Gracias. Dale, Chichito. Gracias, papá. ¿Te dice Libra? Ok. Cumplido. Chao. Regrese, mi amor. Regresando. Y mira qué te traje. Ay, qué bueno, maldito. El jamón. Oye, consulta. ¿Tú conoces Amachete? ¿Dónde está? Sí, que está en la Pristo, por allá. Es que yo lo encontré hasta acá arriba. Y yo le dije que le daba una sopa. Él me pidió una sopa y un arroz. Y fui a comprarle. Como salí, notaba. ¿Tú la llevas? Sí, me lo encontré. Te regalo, papá. Felina vida. Felina vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!